Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que me vean. Hoy les haré... Bueno, este es mi primer truco que haré conmigo real, así que espero que les guste. Sí, ya saben. Estoy nada para sus... Realmente. Bueno, hoy les haré como recuperar los juegos en el mundo 7. ¿No se ven? No tengo ni más. Se da mucho. Mierda. Así que la verdad, esto va a ser muy sencillo. Yo lo vamos a poner que ir a programas, un segundo programa, y aquí vamos a poner que las chicas de win. Unos juegos. Se quedará. Esperamos un poquito. Antes que nada, tendré que no dejar de ser de prender, ¿no? Raro. Vamos a poder echar conmigo en el mismo lugar de ser bien. Enuncia. Enuncia. Entonces, de reír a ver cuánto puede. Bueno, me he visto el hecho. Bueno, el hecho está acabando. Esperamos, esperamos, esperamos. Un mal capito. y listo. Cerramos esto. Vamos a hacer el juego. Que ha recibido a los siguientes dos juegos. Usamos Ramos, Corazones, el Che, Carta Blanca, el Camino, el Ramos, Mario, P.E.K.K.A, P.O.B.L.O, no se que. Y eso también. Así que bueno, ya para que vean funciona perfecto. En todo esto. Funciona muy bien. Voy a hacer, también funciona. No se como lo se hace, no se que. Y listo. Bien. Y por Corazones. Y todo eso, vean, se funcionan perfecto. Ahora, antes de. A ver el video. Hay algo que no me gusta aquí a Youtube. Que es como lo dejado. Que ahora que tengo son. A ver, Ayuto se está echando a Perú por su cuenta. Check. A ver. ¿Te supone que aquí tienen los amigos? ¿Que tienen los amigos? ¿Es en Voy y a Moon o? No puedo ponerlos. Supone que es pesado. Pero YouTube se está echando a la mierda No la mierda es el porcento Ya me he cambiado Cien por ciento con esto Ahora Hay unos días que hay que tenemos Escuchándolos y que todo Están todos los miedos acá No, 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 no Bueno, espero que os haya servido Bueno Esto es todo Eso es todo Y esto es todo